Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo al canal Hoy les traigo un nuevo video de Krunker, en este caso un video pasando el mapa de Behop ESP Parkour Este mapa es un mapa nuevo que sacó hace muy poquito Christian, I'm Christian Y que ya tiene aproximadamente 24.000 personas que lo han jugado, es una locura Así que nada, como yo nunca lo he jugado, este va a ser mi primer intento Vamos a ver que tanto me trollea el mapa, debo decir que esto lo grabé después y les aviso que me ha trolleado bastante Pero el mapa está bastante divertido y bueno, los voy a dejar para que vean como lo paso en mi primer intento Así que los dejo en el video y nos vemos al final, bye bye En este caso aquí ya estamos en el mapa de ESP Parkour De hecho es la primera vez que entro a este mapa, nunca lo he visto antes Sé que hace poquito lo crearon Welcome to ESP Parkour, enjoy update 2.0, not last level Ok, me refiero en el último nivel Va a ser la primera vez que lo hago y vamos a ver que tal va, cuánto tiempo tardo Start with advantage, ¿para qué quiero? Una advantage Y bueno, ok, empezamos con trolleados, ¿no? Híjole Híjole Empezamos con una trolleadita fuerte, pero bueno, creo que se va a calmar esto O sea, primer nivel y ya es troll Ok Vamos a ver que tal el mapa le va a ser la primera vez Which is the correct door? Izquierda No, a huevo No, a huevo Derecha Medio Fuck Derecha, derecha Sí Izquierda Sí Medio Sí Let's go Ok, ok, ok Primera vez pasando el mapa, lo juro, nunca lo había pasado antes Y bueno, vamos a ver cuánto tardo Eh, está No, también es un poco la reacción del mapa Eh, vamos a ver qué tal es De hecho, ni siquiera me fijé quién es El creador Es Cristian El creador del mapa Lo había visto, de hecho, por Twitter, si no me equivoco Que Cristian había creado el mapa con la ayuda de Javi Si no, estoy mal What the fuck, ¿en serio? Nah, mames Sé que estas cositas tendría que buscar el correcto, pero Yo soy, yo soy un ansioso No, mames Nah, 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 mames Eh, no voy a cortar esto Pero Fuck Pesado Dios mío Ahí está Ahí está, a huevo A huevo, a huevo Ya me cate ¿Hola? Ay, no Ay, no, jodas ¿Vuelven a aparecer estas cosas o...? ¿Qué onda? No, jodas Pero What? No Bueno, a la mierda Mierda ¿Qué onda? Nunca había visto algo así que desaparezcan con el tiempo Ok, ok, ok El mapa no se ve nada fácil Son 65 fucking niveles Eh, bueno Eh, veremos Veremos qué onda Wow Eh, se ve bastante interesante el mapa Pero O sea Mucho, mucho, mucho Troleo Le veo metido en este mapa Eh, así que Bueno Veremos cuánto tarda Creo que me voy a tardar una eternidad en hacerlo Voy en nivel 22 recién Y ya he muerto Como 20 veces Con la cantidad de troleos que hay Ay, no Soy ansioso Soy ansioso No puedo pasar uno por uno Aunque termino tardando más así Pero no importa Mi ansiedad me puede Let's go Let's go Let's go Ah, fuck you Ahí está Nice Easy, easy, easy Por ahora no ha habido otro troleo más Eh, ok, ok Supongo que ese rojo te va a andar a la mierda Sí Tenía que decirlo Exactamente Tenía que decirlo en el momento exacto Para que me pase lo Ah Ok 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 Sí, sí, sí Está Y si esta parte Esta parte está fácil Vamos bien Vamos bien Nice By the way La música de fondo es bien chill Porque justamente hoy me levanté de chill Así que dije Esta fue Pongo música de chill Para pasar un parkour chill Y este No lo veo un parkour nada chill Pero bueno, no importa A huevo Parkour de SP Christian, por ahora lo veo bastante, bastante bueno el parkour Debo decir que me gusta bastante Si llegas a ver esto Eh, está Me encanta Me encantan los parkours que son así O sea, me encantan los parkours que no son con vidas Me encantan los parkours que reapareces inmediatamente En el punto anterior en el que te quedaste Y que son como rápidos Eh, así que por ahora me está gustando bastante Eh, las troleadas que me metiste igual Fuertix Pero Pero me la banco, me la banco Lo voy a intentar pasar igual Eh, ok, ok Esta parte Está clara Lo que hay que hacer Pero con este field of view Me voy al cara Esta parte de las cajitas arriba Siempre O sea, depende del field of view que tengas O sea, depende El ángulo de visión Te puede cagar Porque pensas que estás arriba Y en realidad no Te quedas re corto Si Let's go Easy Nice Nah, no mames Decir que no cuenta como muerte, ¿no? Ok En serio me encanta la mezcla que tiene Entre Entre Wildchamp Y parkour normal O sea, vas mezclando ambos O sea, no es ni uno ni el otro Eso me parece genial Porque hay algunos parkours que son solo Parkour Y es como O sea, ya agregado el tema del wildchamp Se puede agregar fácilmente varios niveles de wildchamp Que están buenísimos Let's go Sé que si toco eso me voy a dar al Sí Al espado en la puta ¡Pero! Entra Ahí al medio, por favor Sí Nice Nice A ver Si me paso Si me lo llego A pasar Todo Fuck Bueno 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 La Conciencia Es que las paredes Ay Dios Tengo que pensarlo así Las paredes estas que tienen tanto borde Te rebotan para cualquier lado Mira Te mandan a la mierda Y eso es que me gustan los parkours con wildchamp Pero Es que No entiendo por qué las paredes Te mandan a entrar al carajo a veces Ay, cierto Es que el cosito rojo, ¿no? Fuck Fuck Ahora sí No Y ahora como Se supone que hay alguna forma de adivinar esto O es simplemente intento tras intento No, es intento tras intento, ¿no? O sea Es una troleada O sea, troleada Fuck you ¿Y si voy al violeta? Fuck No sé dónde ir Es que Ay Estas troleadas me Matan Tengo que pasar todos los posibles Ah, era ahí Era ese El celeste El celeste El celeste Ahí Ah ¿Vos está? Me estás jodiendo No Ah Es que no tengo ganas de fijarme uno por uno Y estoy tardando mucho más así Pero Uno Date ti Suerte para Ti A huevo Ay, no es Carajo Ah Qué troleada Que me estás metiendo, Cristian Por acá Por acá era, ¿no? Acá Ahora Sí Ya tiene Ay, Dios mío Gracias Unos cinco minutos por nivel Los trolls Pero bueno A huevo No importa Tengo Sí Nice 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 No No, nice 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 Ay, no haga igual, champ Puta Pensé que había igual En estos cositos No lo hay Fuck Vamos, vamos Si alguien ya pasó este mapa Y me ve Trolleando Es la primera vez que lo paso O sea Literalmente La primera vez que juego este mapa En general Así que No sean mala gente conmigo Déjenme morir en paz Quiero pasarlo En menos de diez minutos Al menos sesenta y cinco niveles Debería poder Voy por el nivel sesenta y dos Me quedan tres niveles Ok Bien Nice Qué loco Esa textura Mi marea Ui 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 Ay, cada vez Mucha quita esta mierda Ui 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 Ah Sesenta y cuatro Hola Nah ¿Puesta? No troles Casi Tengo que agarrarlo bien En el borrachito O sea Me parece Si no, no voy a Dale Sí Let's go Thanks for playing My first map This day My map Rage 500 Flags PKR Mi Nexus Update Perfecto Vamos a ponerte Me gusta Y bro Felicitaciones Por el mapa Zarpado mapa Te mamaste Cristian Y bueno La verdad que está muy bueno Bueno Primeras impresiones del mapa Me gustó bastante Debo decirlo Me gustó bastante No está imposible de pasar No está tan difícil de pasar Si hay unas partes Muy trolls Pero Me gusta Me gusta Me gusta como está planteado O sea Me gusta mucho la mezcla que tiene Entre el Wild Champ Y el Parkour en general Y la verdad que no sé Cuanto exactamente Tardé en pasarlo De igual manera Voy a dejar un timer Como para que vean En cuanto tardé En pasarlo A mi primer intento Y con esto Quiero dejar el video por aquí Espero les haya gustado mucho No se olviden de dejar like Y suscribirse Si les gustó Y nos veremos En un próximo video Bye bye See you